Así vestirá el Manchester City 2023-2024 Local Tremenda belleza inusual Ah, y la camiseta está decente, eh A pesar de haber sido atropellada por una moto en medio Y a destacar el cuello en honor a la araña que pica Y cita, color lechoso en honor a Hallard Con un patrón extraño de rombos cortados con la pija de Erlingo Pero ese cuello polo color tinta la salva Alternativa Si la usa Hallard lo representa el trueno Que es el Thor del gol Pero es terrible por sí sola C-c-cáncer visual